Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, como verán. Hoy es viernes 9 de junio del año 2022, nos encontramos en el maravilloso Tianguis de la 66 y Medrano, amigos. Que se encuentra ubicado en la calle Doctor Salvador García Diego, o la 66 y Medrano, amigos. Amigos, acompáñenos a dar este bonito recorrido, vamos para allá. Todos, saludos a toda esa gente de YouTube, estamos esperándolos aquí para que vengan y compren de la mejor ropa, de la de calidad. Los esperamos en su Tianguis de Medrano, la 66 el viernes, cada viernes para servirles. ¡Eso! ¡Es todo! Vamos a mostrar allá. Nos vemos en este video, en este video, en el Tianguis de la 66 y Medrano. ¿Qué precio tiene tu agua? 35. ¿De qué es? De crema de coco. Eso, ¿y la chica? La en 20. En 20. Para la gente que tiene, para la gente que está viendo este video, que quieran una rica agua de coco, ¿dónde se pueden comunicar? Aquí en la de Gómez Farías, Tianguis de Medrano. ¿No tienes número telefónico? Que se vengan. Sí, ¿cómo no? ¡Pásamelo! 33 12 45 6 183. Eso, bueno, miren, 35 pesos le damos. Ahí está. Sí, miren, vean, el agua de coco, ahorita estoy a, déjale quitar el copote. ¡Saludos! ¡Hola, saludos! Luego llegaremos a los tenis, para el Día del Padre. Miren, gracias, vamos a llegar a los tenis. ¿Podemos llegar? ¡Claro! Vamos a ver acá. ¡Bienvenidos! ¡Ay, amigos, qué rica agua de coco! ¡Ay, Dios mío! Bueno, amigos, para el Día del Padre aquí tenemos tenis. Buen día, ¿cómo están? Muy cansados. Claro que sí, porque empiezan a trabajar desde las 2 de la mañana, ¿verdad? Así es, ya nos andamos yendo. Madruguen cuando vengan, por favor. Porque encuentran más ofertas, ¿a poco no? Así es. ¿Qué pedo tiene el tenis, Jordan? 2.80 cualquiera. ¿2.80 de aquí arriba? Sí, todos. ¡Todo! Conciente a su papá, este Día del Padre. 2.80, miren. Y miren, tenemos... ¿Todos los días de abajo? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Vean! ¡Todo, todo! Yo les voy a poner, amigos, ustedes, pidan ya, pidan ya, ¿a poco no? 2.80, miren qué bonito. Y miren este Puma, qué perrón. Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido. 2.80, pero vamos a ver acá, porque estoy gordo y no me puedo agachar mucho, amigos. Y también para niños, ¿verdad? Así es. ¿Qué pedo tiene para niños? Igual. ¡Ay, Dios mío! Qué buena agua de coco. 2.80. Y vean esto, esto es Nike. ¿Igual, igual? Igual. ¡Hala, máquina, ahora sí que parejito! No pongan pretextos, 2.80. Concientan al papá, para el hijo, para el novio, para el cuñado, ¿eh? Para el patino. Para todo mundo, vean, 2.80. ¿Manejas todas las medidas? Así es. Vamos a preguntarle, para la gente que está viendo este video. Ah, miren, miren, aquí tienen. Y en realidad se vean, tienen Facebook y tenis, ¿no? Y ahí lo pueden buscar, y el número 33, 25, 84, 56, 55. Y 33, 29, 98, 74, 02. Y aparte, ticto, arroba, tenis, ronny, ¿verdad? Afirmativo. Este, en un dado caso, también manda la República Mexicana. Afirmativo, a cualquier lugar. Este, ¿qué tipo de pagos de transferencia? Transferencias bancarias. Eso, este, en un dado caso, en esos, en esos, eh, redes sociales, ¿les puedes mandar un bonito catálogo si se comunican? Así es, tenemos el catálogo cada semana. Cada semana, fíjense, amigas, nuevo catálogo cada semana, o sea que pueden exponer cada semana lo que ustedes gusten, ¿verdad? Así es. Concientan al papá, y a todos. Afirmativo. Este, ¿concientan al que volúzco? Israel o ceguera. ¿Y el señor? Dios y Diego. Diego y el señor Israel, muchas gracias por dejarme grabar, si bonitos materiales en tenis, y concientan al papá este día del parrio. Muy bien, amigo. Y si no todo el año, nunca pasa de mal a tener un buen tenis. Así es, aquí los esperamos. Que tengan buen día, eh. Igual. Vamos para allá, que me están mencionando. Vamos allá con el señor Nicolai. No pagan, no pagan. Vamos con el señor Nicolai. Vamos, bros. Un gusto. Importaciones Nicolai. Vamos a ver qué nos puede ofrecer para el Día del Padre. ¿Cómo está el señor Nicolai? Muy bien, qué milagro que andas acá con nosotros, ya te extrañábamos. Gracias, señor Nicolai, pero yo también los extrañaba a todos, eh. ¿Pero qué tal con las pitallitas? Ah, bendito sea Dios. Rico. Me fue bien, eh. Qué bueno, pues ahora vamos a sobre la ropa. Eso. Y sobre los artículos para el Día del Padre. Eso, ¿qué nos puede ofrecer para el Día del Padre? No, pues fíjate que tenemos muchísimas cosas así de cajón, aquí mero, para que no... Para, no más para, no los voy a... No, no es presunción, pero mira qué chulada. Ah, qué chido está ese aquí. Dos setenta, el set completo para el Día del Padre. Cacera, reloj y lapicera. Es pluma fuente, eh. Sí, ah, es porque... Eso, y vamos a ver qué más tiene el señor Nicolai, importaciones Nicolai. Importaciones Nicolai. Esta es una terminadora profesional con sus artículos, sus accesorios. Con sus peinitas. Ey, noventa pesos. ¿Noventa pesos? Para que se pongan guapos, ¿verdad? Señor Nicolai, ¿qué hago, Ale? Eso, vamos a ver qué nos puedo ofrecer. Estos relojes para caballero. Tenemos para todos los bolsillos, el día de hoy, a treinta y cinco pesos. ¿Trenta y cinco pesos? Treinta y cinco pesos. Veámosle el reloj, veá qué chido está. Ahí está, el Toast. Ah, Toast. No, no, todo, ahí está. Toda la modalidad, ¿verdad? Sí. Esto es todo para el Día del Padre, amigos. Tenemos este que ya viene preparado. Bueno, es el color rosita, pero hay varios colores. Ochenta pesos. ¿Ochenta pesos? Ochenta pesos. Ay, joder. Bueno, bonito y barato, con las tres B. Con los tres B. Con los tres B. También tenemos perfume y shampoo para el Día del Padre. Set completo, cuarenta pesos. ¿Cuarenta pesos? Vendemos todos, los tres son directos y para que hagan negocio con nosotros. Aparte, para emprendedores. Sí, exactamente. Fíjate que aquí yo los invito a todos a que nos visiten, que aquí todo se vende por, le digo, por WhatsApp. Vamos a WhatsAppear, porque tú vienes, te llevas el teléfono, nos te agregamos y te mandamos todo el catálogo de precio de mayoreo. Vas y te lo muestras a tus amigos, amistades, tus clientes, haces el apartado, nos lo mandas, te lo guardamos, llegas, te lo llevas y vámonos tendidos. O sea, ya está bien práctico esto. Ahorita, por ejemplo, este lápiz infinito, es lápiz mágico infinito. Está muy vendido. El día de hoy lo tenemos a seis pesos, a seis pesos. El paquete es de 20 piezas con sticker y aquí lo tenemos 20 lápiz por 120 pesos. Así están las cosas. Tienen muchísima variedad de importaciones de Nikolai. Quiero que sepan, amigos, aparte que les puedo mostrar. Las últimas playeras, además para que tú hagas lo que tengas que hacer, a 50 pesos la playera 2XL y XL. Son las últimas que nos quedan. Hay como 100 piezas a 50 pesos. Y aquí dice, miren, 50 pesitos, no los engañan. Mira, a través de... Miren, aparte tiene hasta ventiladores, ¿verdad? Sí. ¿Qué pues tiene el ventilador, señor Nikolai? Es de 175 y trae luz, LED y trae tres funciones para bajito, regular y alto. Ah, miren. Tenemos también perritos, aquí dice no tocar, pero vamos a tocar. Tenemos este diseño, hay 10 razas que tenemos a 350. Ese lo tocas, ronca, es lo que hace. Pero en sí, ya con estar así está bello el carajo. Y vean, amigos, para que también tiene mucha variedad de artículos, no nomás para papá, también para la mamá, ¿verdad? Es cuchillo con seis piezas. Hoy 75 lo voy a poner. ¿Y el que tiene la estucha acá, señor Nikolai? Ese de 500 se va a caer en 350 por tu medio. Ah, nomás digan mi canal. Digan que lo vieron en mi canal y la oferta va a seguir. ¿Este qué es? Esto es para, es un exprimidor. Le abres, pones la naranja y solito, no ocupas apachurrales, solito se presiona. A ver, no trae pila. Pero se cierra y se abre y ya lo quitas y pones la que sigue y sale un juguito sabroso. ¿Y este, señor Nikolai, este qué viene siendo? Este es una, viene siendo la, para las, los cereales, es un dispensador. Ah, miren, es un dispensador. ¿195 pesos? Así es, 195. Todo está a precio mayoreo y así se lo vamos a dar. Y miren, amigos, les quiero mostrar que nada más tiene gran realidad de productos. ¿Y clientes de cacheta? Este es 150. El de termo, 175, 150, 150. Y miren, este. Tengo del tos de 24, 36, 48, 77 y 75. 85 pesos el chelero, vean. Valdea del papá, ¿verdad? Valdea del papá, 85 pesos, termo, 8. Vamos a hacer una pausa, miren. Y ahorita continuamos. Miren. Qué ricas rojitas. Que bien acá. Bueno, ponemos una pausa y ahorita continuamos. Señor Nicolai, de importación de Nicolai. A qué teléfono y con quién se pueden comunicar. Ok, aquí tenemos el teléfono. Voy a mandar directamente al de trabajo. Ah, ok. Vean toda la gente que hay aquí. Vean, vean, amigos. Importación de Nicolai. Ah, miren. El teléfono es 33, 32, 33, 17, 05. Así es. Directamente al teléfono para hacer los pedidos. Y ahí está una chica encargada de estar mandando toda la información y estar interactuando con ustedes. Importación de Nicolai. A sus órdenes. Señor Nicolai, ¿también manda a la República Mexicana? A todas las partes de donde nos manden, les vamos a llevar todo lo que ustedes quieran. ¿Unión Americana? No, a toda la República Mexicana. A toda la República Mexicana. Jamás no dice por qué paquetería. Y nosotros las mandamos inmediatamente. ¿Se hace disponibilidad, ¿a poco no? Sí, claro que sí. Señor Nicolai, ¿también ahí en medio WhatsApp les puede mandar un bonito catálogo de todos sus productos? Ahí vamos a mandar cada martes y sábados la existencia. Novedades cada semana, cada semana. Ya oyeron, amigos. ¿Y qué tipo de pago acepta, señor Nicolai? Transferencias, depósitos, efectivo, chivos, vacas y de todo. Miren, amigos, me da un gusto estar con el señor Nicolai. La verdad, soy feliz. Volviendo aquí al Tiangui más barato, donde podemos encontrar más de 1.200 fabricantes. Al Tiangui de las 66 y el Tiangui de las 50. Bueno. Muchas gracias. Señor Nicolai, muchas gracias por haberme atendido. Muchas gracias por este entrevista. Y qué bueno es que volviste, Adrián Pulido. Gracias. Te ocupamos aquí. Y échale ganas. Gracias, señor Nicolai. Un gusto de saludarte. Bueno, volvemos a una pausa. Antes de irme, amigos, quiero decirles que este es recargable. Que este lo pueden usar lo que ustedes quieran, sin cables. Muchas gracias, señor Nicolai. Hasta la vista, baby. Eso. Bueno, vamos para acá. Volvemos a una pausa. Bueno, ¿con quién tengo gusto? Con Mariana. ¿Qué señor? Javier. ¿De dónde nos visitan? De Tijuana. Ah, les agradezco que sigan este canal. Este es mi canal. Pero déjenme, amigos. Desde Tijuana, ¿eh? Muchas gracias. Saludos. ¿No le quieres mandar un saludo a un familiar allá hasta Tijuana? Sí. ¿A alguien? A mi madre, Edith, que también lo ve. Ah. Sí, a mi mamá, Lourdes, a también familia. Hasta la frontera, a la frontera más transitada del mundo, Tijuana, California, ¿verdad? Sí. Que tengamos el primer día y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos para acá. Bueno. Adiós, señor Nicolai. Hasta luego. Hasta luego. Seamos pendientes. Vamos para acá, amigos. Ponemos una pausa. Ahorita continuamos. Aquí en el tianguis más barato, la 76 y Medrano. Le pueden encontrar más de 1.200 fabricantes. Buenos días. Bueno, amigos. Vamos para acá. Aquí un mundo en ropa. Bueno y bonito y barato, amigos. Creo que vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. Después de un mes volvemos al maravilloso tianguis de la 76 y Medrano, amigos. Bueno, amigos, continuamos. En este maravilloso lugar, el tianguis de la 76 y Medrano. Miren, desde la rica gastronomía mexicana, tacos Joaquín. Vean qué ricos tacos, tacos Joaquín. Riquísimos tacos Joaquín, que es de muchísima gente. Y vean aquí, amigos, también podemos encontrar bonitos pantalones para damas. Para damas, sí. ¿Aquí tengo gusto? Roberto Sandoval. Señor Roberto Sandoval, muchas gracias por hacerme grabar sus bonitas prendas. En, digamos, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se le puede llamar? A ver, vamos aquí a recibir una tarjetita. La tarjetita. Hacemos envíos a México y a todo el mundo. ¿Usted quiere concha? ¡Eso! ¿Qué precio tiene este pantaloncito? El juez sale en 2.80 mayoreos. ¿2.80 mayoreos? Por paquete o por corrida se mejora. ¿Por paquete o por corrida se mejora? El paquete sale en 2.55. ¿2.55? ¿Cuánto tiene el paquete? 12 piezas. 12 piezas. Vean. Y miren, de aquí está. También hay ofertas de las que quedan destalladas. Pantalones que quedan destallados. ¿Cómo este? ¿Qué peso tiene? Este, 2.50 ya está de oferta. Ah, ¿2.50? Ah, ¿es parejito? Sí, es parejito. ¿2.50? Ya vieron, amigos, qué bonitos pantalones, de rama. Miren, hasta el tipo de escogido a la moda, ¿verdad? Sí, 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 toda la moda. ¿Aquí también vale igual? ¿Qué quise ya? Sí, 2.80 igual mayoreos. Este, ah, miren, vean ustedes. Este vale 2.35. 2.35. Ah, ¿y por paquete? Por corrida. Paquete en 200. Por paquete en 200, trae 12. Trae 12 piezas. Dos por talla. Dos por talla. ¿Y qué tallas manejas? De la 3, en estos, de la 3 a la 15. ¿Y en aquel qué tienes allá? De la 1 a la 15. De la 1 a la 15. Pero vamos a ver, este chorcito, ¿qué peso tiene? Este sale en 180 mayoreos. 180 mayoreos. ¿Cuántos mayoreos? A partir de 3 piezas le damos precio de mayoreo. Eso de mayoreos. A partir de 3 piezas. Ya vieron, amigos, el tianguis más barato de Jalisco. El a 66 y medrano, ¿verdad? Sí, sí. Este, vamos a presentarle. Para la gente que está viendo este video, ¿ton quién y dónde se pueden comunicar? Ah, bueno, ¿qué dice? Ahí está mandando. El número 33, 32, 22, 21, 26. Si se los dije mal, ya se los corrijo toda la pantalla, amigos. ¿ton quién te me gustó? Roberto Sandoval. ¿Roberto Sandoval? Sí, María José, la dueña. María José, ah, la dueña, la patrona. Eso es todo. Sabía que hay una buena onda, muy buena gente, la patrona, ¿eh? Esa que sí, la jefa. Este, también, ¿puedes mandarles a la República Mexicana? A todos, hacemos envíos. ¿A todos lados? A toda la República Mexicana. En todo caso, que yo esté en Canadá, Gustavo, ¿ustedes me podrían enviar? A mí me enviar. También hasta allá, eso es todo. Eso es tener ganas de vender, ¿a poco no? Sí. Eso. La gente es muy trabajadora porque desde bien temprano, a las 2 de la mañana ya están levantados, ¿eh? Este, ¿qué tipo de pago haces, transferencia o depósito? Transferencia y efectivo. Ah, bueno. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Roberto Sandoval. ¿Y la señorita? María José. María José. Sí se parece a María José la cantante, ¿eh? Muchas gracias, que tengan buen día. Sí, gracias. Tendremos una pausa y ahorita continuamos, amigos, en este maravilloso lugar. Bueno, amigos, después de venir a este maravilloso lugar de pantalones de damas, continuamos con este video aquí, en el tianguis más barato de Jalisco, el tianguis de la 76 y Medrano, amigos. Donde pueden encontrar más de 1.200 fabricantes, amigos. Y aparte tienen la oportunidad ustedes de negocio o emprendimiento. Vean, amigos. Vamos para acá. ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? Vamos a ver dónde llegamos. Hay unos bonitos caballeros. Caballero. Vamos para acá. Zapatillas desde damas, vean. Un bollito, saquínse la bolsita. Miren, qué bonitos zapatillas. Vamos para este lado. Qué bonitos pantalones de caballero. Buenos días. Hola, mañana. Miren, ¿qué precio tiene tu pantalón? 1.220 ese, rey. 2.20 para el día del padre, ¿eh? Ya te la sabes, papá. Eso, 2.20, amigos. Acuérdense que el tianguis más barato de Jalisco, el tianguis de la 76 y Medrano. Y miren, mayoría 150, ¿eh? Yo, bole. Qué chido son los de moda, ¿eh? Duro de moda, papi. Mayoría, ¿cuántos piezas vienen siendo? 3 piezas, carnal. 3 piezas para arriba, miren, miren, miren. Son 15, carnal. Qué chido este pantalón. Este de arriba, ¿qué peso tiene? 180, hermano, mayorío. 180, mayorío. Acuérdense, amigos, que también desde la noche y hay mucha gente, por algo es, porque es muy barato. Vale, guapo. Vean, vean, vean. Hasta marihuana, leso. Llévate un marihuana a tu casa. Díganse, yo ya tengo 3. Exactamente. Bueno, vamos a levantar nuestra cámara. ¿Tendrás una tarjeta, un número de teléfono, que me gusta regalar para la gente que esté viendo este video, te puedan pedir? 3-92ico. 4- 128- 0- 2003. Ahí te pueden pedir, les puedes mandar a la República Mexicana. A todos lados, hermano. ¿A todos lados? Sí. ¿También les puedes dar un bolito catálogo a tu celular? Sí. Bueno, que tengan buen día contigo, que tenga gusto. Gracias. Vámonos, con permiso, vean amigos, el tiangui es más barato, La 76 y me gano Ropas de dama, caballero Tenis, relojes Perfumes, todo lo que pueden encontrar aquí Vamos para este lado Hay mucha gente Creo que vamos a poner una pausa Vamos a continuar A ver a donde podemos llegar amigos En este maravilloso lugar Vamos para este lado amigos Buenos días ¿Podemos llegar? Ah, gracias Miren Gracias, gracias, gracias Miren, 3 por 100 O 40 cada uno Pero ya que está 3 por 100, aprovechen la oferta, ¿verdad? Sí Miren, desde 90 ¿Así se van a ver? 75 ¿75? ¿Así se van a ver? Sí Vengan a comprar el chingas ¿Verdad? Vamos a verlo Sí, vean El TX más barato de Jalisco El TX más barato de 66 y me gano Bueno, ponemos una pausa, continuamos ¿75 toda la pista que está ahí? Sí Miren qué bonito, ¿eh? Todo lo de arriba Todo lo de arriba Todo lo de arriba Vean Ay, caramba, nada más que estoy gordito Estoy gordito, vean 75 pesitos Y vean este cambio Vean este Wow Si no se enamoró, si no se enamoró una de la dama Se enamoró una de la vestimenta 140 pesitos ¿A poco no está bien chido? ¿Verdad? Aquí que ahora sí que... Qué chido está ¿De acá, quiénes está allá? ¿Cuánto sale? En 50 se sale ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? En 50 ¿Qué pero tienes? Este tiene... ¿Cuánto? 250 250, pero es para la que soy como canciera real ¿Qué? ¿Pan? Ah, es pan Deportivo Sí Ah, qué chido está Acuérdense que aparte les voy a llevar del día del padre También hay mucha ropa de novedad Muy bonita para dama Ahora tenemos lo del día del padre A ver, vamos a ver Para el día del padre El short de caballero ¿Qué estilo? Vamos también de caballero Vamos a poner una pausa y está continuando Bueno amigos, continuamos en este maravilloso lugar Para el día del padre Para el día del padre tenemos todo el short de caballero Ahorita lo tenemos en 3x200 Y viene por tallas desde la chica a la XL El pan de caballero Pan de caballero en 100 pesitos 100 pesitos de pan de caballero Sí, varios modelos, varios colores Vean, vean, vean ¿Y 3x qué? 3x200 todo el short de caballero Ah, qué chido está Miren, acá dice 3x200, vean O 70 cada uno Yo prefiero llevarme los 3, vean ¿Y puede ser sutilito? Como guste O sea, le puedo llevar un rojo, un azul y uno Como guste Eso Vean qué chido está aquí, amigos Salud del padre Y oferta es de 50 pesitos Déjenme verlo para acá, perdón Pasen, pasen Vean Conjunto 200, pero es mayor Es Maloreo Vean qué bonito conjunto Muy bonito Vamos a preguntarle acá al señorito o al señor Para la gente que esté viendo este video ¿Dónde y con quién se pueden comunicar? Directamente aquí entre Medrano y Pensador Afuera del número 290 Y se pueden comunicar al número 33, 17, 14, 22, 89 Tenemos grupos de WhatsApp Y subimos cada ocho días existencias ¿Cómo se llama tu grupo de WhatsApp? Se llama Diana Mayoreo Diana Mayoreo En nuevo caso, ¿también puedes mandarles a la República Mexicana? Sí, hacemos envíos a toda la República Mexicana Por las mejores paqueterías Ya sea por FedEx o Estafeta O también en los camiones Donde vienen todas las personas Uy, vienen muchísimos camiones Ya me va a tocar a venir de noche Para que vean a la gente que es verdad Muy bien ¿Qué tipo de pago les recibe? Hacemos efectivo ahorita Depósito o transferencia Por medio de la aplicación, así es Por medio del número que me diste Ahí mismo puedes mandarles un bonito catálogo De toda tu asistencia Así es Sí, manejamos un catálogo Y cada ocho días subimos asistencias Muchas gracias ¿Con quién te gustó? Con Marcos Vargas Marcos Vargas Y la señorita guapa ¿Con quién te gustó? Con Ruth Con Ruth Con Gaby Que tengan buen día Muchas gracias Va a salir en el canal El Game Purino YouTube ahora Así es Sí A ellos lo seguimos Bueno, pues vamos para allá Gracias Hasta luego Seguimos en este maravilloso lugar El Tianguis Mira que este día no me lo encuentro Amigo Tonalará, Cajititlán Los Tianguis A este día no me lo encuentro Hola Es más, venga por acá, amigo Asómese por acá A usted ya no me lo encuentro En todos lados Eso Ay, güey Le di la vuelta Es al revés Perdón Mándale saludos a la gente Usted también es dicho enviador Que tenga buen día Eso Vamos para este lado Vamos para acá Usted ya no me lo encuentro, amigos Me lo encuentro en Cajitlán Me lo encuentro en Tonalará Me lo encuentro en el Tianguis De la Jalisco En todos lados Me lo encuentro en ese comarada Bueno, continuamos En este maravilloso lugar Tianguis de la 66 y Mergano Vean, amigos Mundo de ropa aquí Para caballero Es muchísimo para caballero Ya que a veces no me olvido O quieres la foto Y le tomas la foto Dale Vamos para este lado Y miren, seguimos aquí ¿Unos días puedo grabar Su bonito local? Miren, amigos Al día del padre Y también para la dama ¿Por qué no? Aquí hay de todo ¿A poco no? Bueno ¿Qué peso tiene este Este panza deidas? 150 150 pesitos Qué bonito Deportivo Y este es diferente Ajá Pero tiene el mismo costo Es el mismo costo O sea que Ellos pueden escoger Que más les gusta Para el día del papá Y vean También 150 O sea, parejito Pero miren No nomás se pueden llevar De pan También se pueden llevar Un cholo O el mundo No sé cómo se lo puede llamar Pero deportivo 130 130 ¿Parejito? Parejito Que le agradezco Es chido se está 130 Y desde gorras También, ¿verdad? ¿Qué peso tiene su gorra? 60 pesos Ya para que se lo lleven Completo Su chorro Su gorrito Y miren Para mí, para mí Para mí, para mí Para mí También para mí ¿Qué peso maneja? 185 185 En el tianguis Muy barato De Jalisco El tianguis de la 66 ¿Esos son los mismos panza? Es de ningún color Ah, miren Tienes su creadita Vamos a hacer una pregunta Para la gente Que esté viendo este video Este ¿A dónde y con quién Se pueden comunicar? Aquí es con Alan González Aquí estamos a sus órdenes Todos los viernes Todos los viernes El tianguis de la 66 Sí ¿Y dónde se pueden comunicar Para que le puedan hacer un pedido? Ah ¿En una tarjeta? ¿O si tienen número? Este, aquí se le ha apuntado De todos modos En la cámara El chiste es que la gente Vea dónde pueda comprar ¿Verdad? Ah, miren ¿Hay allí? O no sé cómo se llame Sí Ah, bueno Número 33 23 64 29 31 33 1076 19 Llame ya amigos No se tarden Miércoles de tianguis De las 50 Y viernes de tianguis De las 66 Y domingos En el baratillo también Muy bien Sí Ahí volveremos A un video del baratillo Cuando guste También reciben ¿Qué tipo de pago Lo aceptan? Eh, transferencias Y en efectivo Ah, pero también También manda la República Mexicana Sí, también hacemos En toda la República ¿Y nuestros números Le pueden dar un bonito Catálogo, verdad? Sí, también manejamos Un grupo de WhatsApp Eso ¿Facebook va a dejar? No Bueno, pero en WhatsApp Ya le pueden mandar Catálogo Muy bien ¿Con quién te me gusta? Con Griselda Para ser Justa, señorita Griselda Igualmente Por ser tan amable Ojalá mucha gente Vaya este video Y le puedan pedir Va a ser un en el canal Bien pedido en YouTube Ahora, eh Muy bien, gracias Gracias Vamos a ver, buen día Vamos para acá La verdad Aquí hay gente muy amable Muy trabajadora, amigos Sí Y desde temprano Están puestos, amigos Están las 500 horas Eh, ponemos una pausa Bueno, bueno Que son Listo para la venta De caballero Para el Día del Padre Para el Día del Padre Se acerca Y tenemos modelos Bien bonitos Americanos, amiga Gracias Miren nomás Qué belleza Dama, caballero Niño y niña En Miss Cherry Moda Eso Esto es todo Eso Eso es tenerlo entero ¿A poco no? Eso, la venta Sí Este ¿Qué pedo tienes De pantalón? Ese pantalón Le sale en 285 De mayoreo ¿Cuántas son de mayoreo? De 3 en adelante Por corrida Le baja 10 pesos Por corrida 10 pesos ¿Cuánto es corrida? Eh, solo 8 pantalones Uno por talla Ah, uno por talla Ya oyeron, amigas Hay promociones Ustedes vengase Y le van a encontrar Super ofertas En el Tienguis de la 66 Así es Y más en Miss Cherry Moda, amiga Eso 282 Entre Medrano Y Pensador Mexicano ¿Y qué más podemos Dar a las 10, papá O para la mamá? El día de la mamá También, pues ya pasó Pero de igual manera La queremos ver elegante Si tenemos pantalón americano ¿Qué pedo tiene El pantalón americano? Le salen 250 255 Ah, qué bonito ¿Este qué pedo tiene? 269 El Balam Acuérdense que el día de la mamá Ya tiene como un mes que pasó Pero todos los años Ese es de la mamá Todo el año Todo el día Miren, 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 miren Qué bonitos pantalones También tenemos blusitas Las blusitas ¿Qué pedo tienen? Las blusitas Le salen El 80 De mayoneo 145 Y 85 La floreada Americanas Americanas Vean ustedes Qué bonito Lo bonito La mamá Todo el tiempo va a ser Pero ahí viene el día El papá, ¿verdad? Ah, sí Para la gente Que está viendo Esta bonita Ropa ¿Con quién Y dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al teléfono 33 31 89 47 25 Ahí serían atendidos También tenemos Venta en línea Nos mandan un WhatsApp Y las agregamos al grupo Eso ¿Y también mandan a la República Mexicana? Claro A toda la República Mexicana Estados Unidos China Europa Mandamos a donde guste el cliente Amigos, la verdad Este señor El señor tiene gran voz Y gran forma De vender Parece el locutor ¿A poco no? Qué chido Ya le envidio yo Eso va a arvanecer No, pues lo que pasa Es que aquí aprende uno Todo en el Tiang Y ya sabe que aquí Hay de todo ¿Y qué tipo de pago aceptan? Eh, tarjeta Depósito Transferencia Y efectivo Ah, ok Dólares Cheques De todo lo que sea dinero De dinero De sterlina Todo 8x8 Todo, todo, todo Oro, plata También ¿Bierro viejo, no? No, es cierto Ay, amigos Qué chido es venir aquí La verdad Aparte de que hay gente Muy trabajadora Tiene muy buen humor ¿A poco no? Ah, claro Como DVD ¿Con qué te gustó? Con Reyes Álvarez El señor Cristian Muchas gracias por dejarme grabar Su bonito local De ropa de temporada La verdad es genial, eh Que tengan buen día Excelente, bonito día También, amigazo Sale hoy en el canal De Alian Pulido en YouTube, eh Ya está Nos vemos Hasta luego, bye Para allá También han Pulido en YouTube Qué chido está aquí, amigos Qué chido está aquí, amigos Continuamos en este maravilloso lugar El Tianguis Miren qué bonito está aquí No sé si llegar aquí ¿Podría llegar? Bueno, ponemos una pausa Amigos, continuamos en este maravilloso lugar Miren el Pal Día del Padre Vean, vean, vean 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 aquí, amigos Para el Día del Padre Así, para este calor Viene sin manguitas O con manguitas Esta es un Italia 120 La grande 130 Miren Grande 130 Y XL 140 Qué bonita está esa camisa Y dos de colores, eh Esa es grande Sí, hay varios colores Miren Qué bonita camisa Esa sí me gustó ¿Quieres ver una en XL? ¿Para cuánto dice que vale? 120 de la Unitella 130 La grande 140 de la XL La más grandotota Ahora sí que casi para Todas las tallas ¿Y qué peso tiene esta que tienes aquí? Como las Adidas Las Adidas están 140 Esa sí la talla que quiera De la chica, la XL ¿Y la Gucci vale igual? No, la Gucci De la Gucci para acá En 110 de mayoreo 110 de mayoreo para acá ¿Y la que no tiene mangas Para el calorcito, para el papá? 130 130 130 Vean, amigos Qué bonito lo bonito Para el día del papá Cómprale al papá Ah, bueno Sería como esta la talla Nomás en lisa O también es estampado ¿Cuánto sale ya? 140 Ya sea lisa o estampada 140 ¿Y los chores? ¿Cuánto peso tienen? Tengo ahí de varios precios En cama hay más Ah, miren 40 de mayoreo 110 110 110 ¿Cuántas piezas tienen que ser? Tres piezas en adelante Ah, bueno ¿Ponemos una pausa? Ah, ok Qué chido está Bueno Bueno, para la gente que está viendo este video Y esta maravillosa Este Artículos Textiles ¿Con quién se pueden comunicar? Eh, se pueden comunicar al 3329, 34, 44, 77 ¿Con quién? Eh, el grupo se llama Playeras Poncho ¿Playeras Poncho? Eso Este ¿También pueden mandar a la República Mexicana? Sí, a todos en Por paquetería Por cualquier paquetería ¿A cualquier parte de la República Mexicana? Sí Ah ¿Y qué tipo de pago acepta De depósito, transferencia y todo eso? Sí Sí, transferencia o depósito Y ya yo se los mando Ya se los mandas En un nuevo caso, este Ahí era el número que me dio este Ropas Poncho O Rendas Poncho Sí ¿Le pueden mandar un bonito catálogo por WhatsApp? Sí De todos los que tengas Sí, pueden mandar un WhatsApp y los agrego al grupo Ah, ok Y ahí hay actualizaciones Ajá Sí, cada semana subo lo nuevo ¿Con quién te me gustó? Alfonso Sanoval ¿Cuál es el señor Alfonso por dejarme llevar su bonita ropa para el Día del Padre? ¿A poco no? Vénganse Bien chidas, vean Vean, vean ¡Arriba las chivas! ¡Eso sí! ¡Arriba las chivas! ¡Qué vale! ¡Eso! ¡Eso! Vamos para allá Vamos muy lejos Ahorita vamos para allá ¿Qué vale? Ahorita vamos para allá Bueno, que tengan buen día Gracias Vamos para aquel lado A ver por dónde nos brincamos Porque estoy bien gordo A ver Bueno amigos Continuamos a tener este maravilloso Aquí tenemos a nuestras camaradas ¿Qué vale? ¿Cómo están? ¡Adiós! Ya se la sabe Ya se la sabe Ya se la sabe ¿Hasta que vendemos sucio o no? No, pero puede haber rollito Ya se terminó Internacional, miren Hasta aquí Coreano, Japón, Chino y todo Tailandés Voltea la cámara Sonrisa, colgate Eso Que tengan buen día Igualmente que le vaya bien Como sea Sus órdenes Pásale ¿Cuál es tu número telefónico? 33 39 59 34 14 A toda la República Mexicana A toda la República Vengan en este momento Porque mañana sube el precio ¿Por qué? Porque vamos a ser famosos ¡Ay, colega! Vean, vean, vean amigos Conciéndose a tu papada Este día Este 20 ¿Qué es lo que es el día de papada? ¿El 17? ¿El 17 de junio? ¿El 18? ¡Todo el mes de junio es el día de padre! ¡Todo el mes de junio es el día de padre! Este año no le den pura madre al padre Denle regalos Denle su camisa Regalitos, playerita Una playerita, un pan A su papá A su papá A su hijo A su esposo A la amante A hijos de la máquina A todos los que sean papás A todos los que sean papás Aunque no le den manutención Llévenle una playera ¡Eso! ¡Ay, no son bárbaros aquí! Amigos, no perdon la palabra Amigos, por eso me encantan los tianguis Son bárbaros Aquí hay de pura risa El puro cotorreo Aquí con los amigos ¡Eso es pendejo, bárbaro! ¡Se esconde! Bueno, que tengan un buen día Aquí les dejo los datos Para que la gente se comunique ¿Pero dónde estamos? ¿Qué pedo tiene la camisa de Jordan? Le sale 70 pesitos ¿Todo parejo? Parejo, parejo Por tallas Más modelos en existencia ¡Vean, vean, vean! ¡Vean! ¡A huevo! ¡Dile chino! ¡Dile a huevo! Hasta él vende ¿Cómo se llama este? ¡Rollitos! ¿Rollitos de qué? ¿De camarón o qué? Sí, también ¡Buenos! Está quedando un buen día Ahí va a aparecer el teléfono, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Qué amole! Bueno, vamos para acá Vamos a llegar a este hermoso local ¿Con quién tengo gusto? Con Natalia Vásquez Alexia 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 ¿Así se llama lo haciendo? Tecroting Company ¡Eso! Y miren, miren ¡Ah, miren! Ya tiene más de un mes Que pasó el Día de la Madre Pero el Día de la Madre Es para todo el año Para todo el año Así es El buen vestir Eso nunca va a cambiar Nunca pasa de moda Exactamente Los mejores blazers De todo el tianguis De las 66 del viernes El más barato de Jalisco, ¿verdad? Así es Y aquí en Alexia Alexia Eso ¿Qué ole? Eso ahí tiene WhatsApp y Facebook WhatsApp y Facebook Las páginas Hacemos entregas A toda la República Este, vamos a preguntarle ¿Qué prensa tiene Ese tipo de saquito? Este sale en 220 Tenemos desde la mediana Hasta la talla 40 ¡Ah! Y también Parejito Sí Tenemos ese blazer Que es de cierre Lo vemos en 230 También desde la talla mediana Hasta la 40 El amarillito Y el rojito Así es Azul, negro Tenemos varios colores de moda Como son los neones Y los básicos Y acá es parejito, ¿verdad? Sí, todo parejito Aquí son dos tipos de modelo También tenemos el de manguita corrugada También desde la mediana Hasta la XL ¿Ese es el de la granjita Y el azul? Viene muy fresca la tela Para este calorcito ¿Y qué prensa lo que todavía tiene? 230 ¡230! Así es Y miren Por si fuera poco Vean este Este tipo de cambio ¿Qué prensa tiene este tipo de cambio? El conjunto completo Sale en 390 Desde la talla mediana Hasta la 40 En blazer Y en la sala mediana Ya trae un poquito Así es Viene cortadito Para que te lo adaptes Viene muy fresco Y no viene cortito Viene muy bien ¿Y este qué viene siendo? Este es el puro Chalequito largo Este sale El precio de 220 Desde la mediana Hasta la talla 40 ¿Tiene varios modelos ya? Así es Varios colores Colores de moda ¡Qué chido está! Tenemos también el vestidito ¡Muy fresco! ¡Muy fresco! ¡Muy fresco! ¡Muy fresco! ¡Muy fresco! Para el calorcito ¿Qué precio vale? 160 Tenemos precio de oferta Eso de oferta Así es Y aquí abajito ¿Qué tenemos? Tenemos todo esto en promoción Tienen 140 Desde talla mediana Hasta la talla XL Vamos a preguntarle Este Para la gente que está viendo este video ¿Con quién? ¿A qué número se pueden comunicar? Eh Se pueden comunicar Somos Alexia Se pueden comunicar Al teléfono 3318 45 1872 Envíos a toda la república Envíos a toda la república mexicana Este Si no hago caso Que yo tengo a mi tía A un pariente En Canadá De Estados Unidos ¿Le podemos mandar hasta allá? Claro que sí Vemos la manera de enviar ¿Cómo no? Para que no se queden Sin la prenda favorita Eso ¿Qué tipo de pago aceptan? Transferencias Transferencias Este ¿Qué más? Depósitos Depósitos Efectivos O sea que todo lo que sea Exactamente Este Ya sabemos ¿Vales de despensa? A mí me vale de despensa Los tortibonos Este Ay Híjole Qué chido Ay Aquellos Cuerpos Máticos No Ay Con el Son 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 Buena Onda Son Buena Onda Son Miren Amigos Acá nos tenemos Internacionales Porque Hay un Mexicano Coreano Japonés Y hay Este Uno De Mongolia ¿O no? Mongolia También tenemos Conjunto De pantalón También Tenemos El Pantaloncito Si Mire El Chorcito Lo podemos Vender Solo O En Conjunto ¿Y El Precio? 210 Y 170 O En Conjunto 440 Y 390 Para que se animen De una pieza Hasta 210 20 Las que Justo Ahora Patrocinanos Sus redes Sociales Que es Facebook Es Facebook Alexia Tecloti Company ¿Tiene Whatsapp Si El Whatsapp Es 33 18 45 18 72 A ver Una vueltita Para que lo vean Que vale Eso Vean Facebook Y Whatsapp Eso Conquita Con el gusto Natalia Vásquez Natalia Vásquez Y acá Nosotros Somos Los compañeros Los mejores Blazers De todo El Tianguis Del viernes De la sesión Venga para acá Venga para acá Usted Venga A usted Vamos a subir A Facebook La mejor vendedora De la sesión De la sesión Que me gano Que tengan Buen día Gracias Hasta luego Gracias Mira aquellos Eso Eso es Buen ambiente Que tengan Buen día Amigos Sale Hasta luego Que chido Está aquí Para acá La verdad Amigos Está bien chido Un cotorreo aquí Un cotorreo sano Divertido Este Pues Normalmente Uno viene a divertirse Y a tratar de ser feliz Porque el día de mañana No sabemos Si vamos a amanecer Amigos Bueno Continuamos con este video En este maravilloso lugar El Tianguis De la sesenta y seis Y Medrano Amigos El Tianguis Donde podrán encontrar Ustedes Más de mil doscientos Fabricantes Y la oportunidad De negocio De emprendimiento Vamos para este lado Bueno amigos Continuamos Aquí En el maravilloso Tianguis De la sesenta y seis Y Medrano Amigos Ustedes ya pueden venir Desde las dos de la mañana Y habrá muchísima gente Amigos Podrán encontrar Toda la mercantía Que nos verá Vamos para este lado Vamos para este lado Ahora les recaminamos Vamos a pasar Hay mucha gente Vamos para este lado Vamos para acá Vamos a poner una pausa Y ahorita continuamos Saludos Saludos ¿Cómo nos ha ido? Bien bien Gracias Dios Saludemos Ya está Ya está Vamos a llegar aquí Buenos días a todos Miren Llegamos al caballero Para el día del padre No se esperen amigos No se esperen Que no lo tengamos Compren el día del padre Ojalá mi mujer vea este video Para que también se venga ¿Ya? Puro levanta pompis ¡Ah! Puro levanta pompis ¡Aza! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pollo tiene el patalón? Se le sale de dos precios Se le va a 100 pesos ¿Parejo o cambia? ¿Qué pollo? El segundo maniquín 200 maniquín ¿El segundo maniquín? El segundo maniquín Maniquín ¿Todo mayoreo? 200 maniquín ¿Cuántos son mayoreos? Por importación De tres piezas en adelante Tres piezas en adelante Por importación Dice ¡Eso ha estado! Puro levanta pompis Puro levanta pompis Dice aquí Nuestro caballero ¿Qué peso tiene la bermuda? 170 ¿Mayoreo? Mayoreo De tres piezas en adelante 170 Comprenle a su papá Miren qué bonito aquí Miren qué bonito regalo Amigos tan caros Hasta para el hijo ¿Verdad? Hasta para los y si no también las novias a sus novios compone a su papacito ¿A poco no? Aquí tenemos tres ¿También? ¡Eso! ¡Qué chido está aquí! La verdad es genial ¿Qué piensas tiene que me dijo? Qué bonitos están Los regalos de papá, de su novio, de su esposo, para sus hijos, para todas las ocasiones Bueno, vamos a poner una pausa, continuamos Continuamos en este maraviso lugar, el Tianguis, el 66 y Madrano, donde podrán encontrar más de 1200 fabricantes Y aparte, amigos, ustedes pueden tener la oportunidad de emprendimiento o negocio Vamos a hacer una pregunta Para la gente que está viendo este vídeo, ¿con quién se pueden comunicar? Con el señor Mauro ¿Señor Mauro? ¿Le paso mi número? ¡Claro que sí! 3328-1970-08 ¿También van a la República Mexicana? Sí, tenemos envíos ¿Y el de Castellar mandarán a Canadá, a mi tía, a mi tío? ¡A todos! ¡A todos! ¡Paguen el envío! ¡Paguen el envío! ¡Eso es todo! ¿Qué tipo de pago aceptan? ¿Transferencias, depósitos? Transferencias y depósitos Depósitos y efectivos ¿Efectivo? ¿En el número que me dieron pueden mandarle un bonito catálogo de todo? Sí Se les sube al grupo de WhatsApp y ahí manejamos ¿Con quién te gusta? Son Mauro ¿Y la señora hermosa? Rubí Rubí, son geniales Nunca cambien Ustedes son bien trabajadores de las 2 de la mañana mismo o antes ya están puestos ya, ¿verdad? Estamos listos Ya vamos a venir un día en la noche porque la gente de verdad se dé cuenta que hay autoabuses porque a veces muchos no creen pero hay muchísima gente aprovechando las ofertas aquí Bueno, que tengan buen día y gracias Va a salir el día de ahora en el canal que habían pulido en YouTube Bueno, vamos para allá Vamos para este lado Aquí en el maravilloso tianguis de las 76 y me ganan, lo vean Vean qué bonito es lo bonito Y pues Pues miren amigos, qué bonito, qué bonito es aquí este lugar Es unas hermosas prendas para la ama Vean ustedes amigos Vamos a ver dónde llegamos Dónde llegamos, dónde llegamos, dónde llegamos Vendas íntimas para la ama también Miren, barata Pero vean Miren amigos, a ver Lo mejor para papá, vean Vean Qué bonito Tienes bonitas camisas Pásenle, pásenle Gracias, gracias Miren Para el Día del Padre Todas las camisas que hay tan bonitas ¿Verdad? Y serigrafiadas Sí ¿Qué precio tiene el Día del Papá? Como esta, de su hermano Ah, tengo de la talla chica hasta la extra grande ¿Y qué precio maneja? 110 mayoreo 110 A partir de tres piezas 110 mayoreo a partir de tres piezas Sí Pero vean amigos El papá Ya aquí es Superman ¿Qué obole? Aquí tenemos Este hombre es un gran padre Y un super abuelo ¡Qué obole! Está bien chida esta Hasta abuelito ¡Hola! Vean Hola Qué chida está allá Vean Y vean, corona Una corona Para el mejor papá ¡Qué bonito hay! ¡Ah! ¡El mejor papá Chivas también! ¡Atlas! El de ir a la casa para el Atlas Papá Vean ¡Qué chidas están! ¡Qué bonita! Miren, miren ¿Hasta el América? Sí Hasta el América el Atlas Es una de Guadalajara Para que eres papá Vean ¡Qué bonita! ¡Soy papá chingón! ¡Soy Chivas! ¡Qué obole! ¡Ah! ¡Qué bonitas cabizas! Y miren, papá modelo Que bonito Como la gente de interacción ¿Verdad? Como esta ingeniosa Papá modelo especial ¿Qué pedo tiene esa de papá modelo? Igual, 110 mayoreo 110 mayoreo Sí ¿Tres piezas para adelante? Así es Vamos a ver una pregunta No nomás vende eso También vende ropa de dama Ah Miren Vestido Tiene un mes que pasó Más o menos el día de la madre Pero aparte El día de la madre es todos los días ¿Verdad? El día de la madre El día de su esposa El día de sus hijas Miren qué bonito ¿Qué pedo tiene ese vestido? 195 Cualquier pieza que le guste De todas estas 195 ¡Wow! Amigos Vénganse con dinero Porque es bien barato ¿Por qué no? Claro que sí Y este que tiene aquí ¿Qué pedo tiene? 149 149 ¿Con qué pedo? ¿Cómo anda? Qué bonito cambio ¿Verdad? Pase, pase Bueno Bueno, vamos a preguntarle Bueno, este Ah, adelante No, échale, échale Bueno, para gente que está viendo este video Este ¿Dónde y con quién se pueden comunicar? Ah, miren, aquí está la tarjeta Ah, miren Aquí está la tarjeta Ah, miren, Anapin Ya había pasado yo a Anapin, ¿no? Sí, no, no me acuerdo Anapin Ah, miren Anapin Número 33, 17, 99, 74, 76 Llame y ya no se tarde Es muy barato Y aparte tiene página de Facebook Anapin Esta tarjeta se la voy a poner en gigante como tengo acostumbrados amigos Para que usted la pueda ver en grande en la televisión ¿También pueden mandar a la República Mexicana? Claro, a los camiones de aquí y tenemos tienda física O sea que también pueden llevar a los camiones Sí, claro A los camiones que llegan a las 2 de la mañana Ajá ¿Y aparte tienen tienda física? Tienda física aquí en Medano, en motor línea 193 Ah, ok ¿Qué tipo de pago acepta? ¿Transferencia o depósito? Depósito, transferencia, pagos efectivos, pagos de tarjeta Ah, ok Perdón, aquí tiene un número que aparece aquí de Nueva Guaza ¿Podrán mandarle un bonito catálogo a la gente? Claro, mandamos asistencias y tenemos grupos de WhatsApp donde mandamos asistencias cada semana Y en Facebook también tienen catálogo, ¿verdad? También, catálogo Bueno, ¿con quién te voy a gustar? Ana, llega el fin ¿Y con el señor Coquito Augusto, señor? Francisco Parra para servirle Fue un honor, fue un placer que me hayan podido atender Muy amables y muy trabajadores de las 2 de la mañana Que tengan buen día, eh Que pasen buen día Hasta luego Gracias, nos vemos Sale ahora en el canal que hayan podido ir en YouTube, eh Dale Dale, dale, dale 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 Bueno amigos, continuamos con este video Buenos días, ¿cuándo va? Un pozo Vean qué bonito es Un regalito A su papacito A su papacito dice eso Un regalito, papacito Un regalito, papacito Un regalito, papacito Una buena sorpresa Sí La mayoría La mayoría La mayoría Valía el precio de 5, les va a salir al modelo Pero acá todo está igual ¿Vean todos los que se pueden comunicar directamente para mayor información? Aquí, a Valerys Sí Estamos a sus órdenes ¿Tienen el 130 pesos el boxer? Esos están en 45 pesos ¿3 por 130? ¿3 por 130 ¡Ay caramba, qué chido está aquí! Sí boxer para caballero también manejamos a 35 pesos de mayor también ahora sí que amigas hagan feliz a su esposo abuelita el día del padre que poco no eso miren qué bonito accesorios como todos que están ahí accesorios pezoneras medias panty medias de todos tienen las copas de papel gel de todos los productos que sí lo que es que si usted es local me gustó mucho es algo diferente pues normalmente estas exóticas como esta que tiene aquí era esta que es el más nuevo que tiene esa está en 45 pesos un diamante y yo creo que se pone mi primo es esta en 125 125 145 metálicos también metálicos y todos hay variantes es aquí tienda de lencería valeri este una pregunta también mandas a la república mexicana si hacemos envíos a toda la república este tipo de pagos de transferencia de transferencias depósitos y pagos aquí en efectivo aquí tienes tienda de facebook valeri íntime este aquí hay catálogo tiene tiene whatsapp en el whatsapp nos mandan un mensaje les enviamos el link para el catálogo y ahí sale todo nuestro catálogo ya con modelos y amigos el teléfono es 33 10 12 33 10 11 27 77 correcto valeri es el whatsapp y ahí les mandas el catálogo ahí lo mandas el catálogo y se cargan al grupo y aparte tienes instagram verdad si también instagram facebook manejamos en redes sociales y también tiene otro teléfono 36 19 0 0 6 6 es el de la tienda el local de la tienda estamos en la central vieja en la central vieja luego lo voy a visitar para allá en otra esquina de la cruz verde ahí estamos a voy a visitarlos para allá con quién tuvo el gusto con el resto garcía muchas gracias por dejarme dejarme grabar su bonita la cancilla en sería y acuérdense amigas hagan feliz a su papá listo que tengan buen día gracias continuamos en este vídeo amigos continuamos en este maravilloso lugar que hay 15 de las 66 y si vienen acalorados aquí les aquí es que aquí es algo de la que estamos de eso que tengo un día de hoy para que el chido está aquí amigos el tianguis de la 66 y verano ver amigos bueno amigos para comentarles vamos a volver a llegar aquí amigos a ver llegó acaba de llegar mi amigo el alguien pulido el gran pulido a entrevistarnos aquí en el tianguis de la 66 el tianguis más barato de jalisco el más barato de jalisco y aparte no pueden encontrar más de 1200 fabricantes tampoco no no aquí tenemos hasta dos mil fabricantes no no más ni eso porque porque es el tianguis más grande de guadalajara eso que pedir esta prenda esta prenda sale nada más a 170 la blusa y 120 la bala eso de 170 y 120 o sea la pueden combinar si tenemos tenemos chica mediana y grande chica mediana y grande grande y xl eso bueno aquí ya está combinado verdad hay varios tipos que la pueden combinar miren 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 vamos a enseñarles la falta de paz gracias 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 vamos para acá aquí tenemos un color verdecito que en ustedes que la pueden combinar ustedes que son este muy detallista las damas aparte que son guapas van a quedar más guapas claro como debe de ser vamos a preguntarle esta es la blusa que tienes ahí verdad como la combinan esa esa y vean la falda aquí está ah miren aquí está la falda aquí está la falda vamos a enseñársela la falda ah vean la ya quedó ahí vean no falta pues el collar y el pago o sea que va completo completo eso si lo quieren completo completo si no pues miren miren yo me ha indicado el roche y el collarcito vean y ese también tiene un costo extra en 100 en 100 el roche el... el fajo el fajo y el collarcito tenemos talla chica media ni grande esa 800 es mayor 1.50 pero todo se ve bien bonito la verdad no es por nada se ve bonito vean todas las cajas de mercancía que tienen aquí increíble ya se pueden ir vestidos miren como como tienen como tienen así ya las mujeres ya pueden pueden hacer cambiarse la diferencia con una vez así no hay ganas así empezó a hacer juegos de cuchillos ahora sí que color como dicen ya cámbiate de camisa verdad esto vamos a hacer una pregunta para la gente que está viendo esta bonita mercancía a testir ¿con quién y dónde se pueden comunicar? eh... la encargada es Olivia Espinosa y también un número telefónico claro que sí ah miren mira esta de este lado a ver vamos para acá aquí está ah miren aquí está son fabricantes que es lo más importante claro que es lo más barato que puede haber el teléfono es 66 75 39 26 46 una pregunta ¿también exportan a la república mexicana? claro que sí ¿qué tipo de pago aceptan? transferencia pago en efectivo ah... ¿también pueden mandar a Estados Unidos? claro que sí vamos a hacer una pregunta porque aquí... por paqueterías para que no nos engañen amigos aquí es la pura verdad ¿desde qué hora se empieza aquí el Tiangui de las 66? estamos desde las 2 de la mañana desde las 2 de la mañana los viernes los viernes desde las 2 de la mañana nosotros llegamos aquí a las 11 de la noche para empezar a poner y estar a las 2 de la mañana listos para tener a todos seguro ya debe haber mucha gente a esa hora ¿verdad? la mera verdad sí ¿y es cuando aprovechan más las ofertas? ofertas, colores, tallas es lo que más lo que más van a encontrar porque ya a esta hora ya no van a encontrar tallas si te fijas el puesto ya está medio vacío ya no y aparte llega mucho automóvil de toda la república mexicana sí en sí ahorita cuando hace un momento llegaste te fuiste a unos 3 puestos y pasaron los camiones de que se iban yendo bueno amigos lo más les quiero comentar que muy próximamente voy a venir en la noche para que vean ustedes realmente que a las 2 de la mañana parece desde aquí un tianguis yendo de personas comprando llegando a las ofertas donde vamos voy a tratar de enseñarles los autobuses que vienen de toda la república mexicana ¿verdad? claro que sí bueno ¿con quién tuvo el gusto? Óscar Espinosa muchas gracias señor Óscar Espinosa en el número que nos mencionamos ahí les podemos dar un bonito que tal luego de todas las pelinas que tengan buen día igualmente hasta luego que tengan buen día hasta luego adiós ¿con quién tuvo el gusto? Marisol señora Marisol y señor con Jesús Espinosa a sus órdenes eso nos vemos que tengan buen día adiós vamos para acá ponemos una pausa ahorita continuamos bueno amigos continuamos con este video ay perdón bueno amigos nomás para comentarles amigos este tianguis amigos empieza desde las 2 de la mañana de los viernes amigos y aparte está ubicado en la calle Salvador García Diego y la 66 y la 66 en Medrano para que se den una idea bueno amigos continuamos nos damos la vuelta y continuamos con este video aquí aquí es la calle 66 en Medrano para allá para donde pasamos para este lado para este lado para acá saludo saludos eso vean luego llegaremos aquí pura calidad eso vamos para este lado ay perdón bueno amigos continuamos aquí en este maravilloso lugar buenos días ¿cómo estás? bien gracias a dios que tengan buen día eh igual para este lado miren buenos días ¿puedo llegar? ¿puedo llegar? miren para que canal para que han pulido en youtube y para toda la gente que nos está viendo este para aquí tenemos mucha ropa para el día del padre ¿verdad? bueno ¿puedo llegar? para el día del niño no el día del niño el niño ya pasó bueno para el día del padre para el día de su papacito para el día de sus hijos para su para el rorro para que ellos para que vistan bonito su hijo para el día del padre eso qué bonita camisa ¿qué precio tienen? esa se la pongo en 100 pesos 100 pesos ¿cuántos mayoreos? de 3 piezas en adelante 3 pesos para adelante qué bonita camisa miren y tiene varios modelos ¿es diferente precio? sí ¿como esa de puma? esa sale en 85 ¿ah más barata todavía? más barata venganse donde sale el regalo del papá o del papacito lo que ustedes gustan 85 pesos vean 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 ya ustedes les dejo el teléfono amigas les voy a enseñar para que ustedes les puedan preguntar yo les voy a asuntar esas cositas para que ellas puedan ver ¿verdad? y vean también tienen para niños ¿verdad? una mujer que tenía 20 pesos de hambre ¿70 pesos? 60 pesos vean 60 pesos vean y también para la gente que quiere emprender un negocio ¿ah? para que quieren emprender un negocio aquí no pueden ser atendidos vean 60 pesos vamos a preguntarle por uno que tienes acá ¿puedo pasar? porque ya me pasé como mi casa ¿eh? ah híjole ya ves bien esta camisa que está bien bonita la de piedra 110 la de piedra 110 miren 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 y para la mayor información que está bien ahorita les doy el teléfono les puedes pedir 65 la de Puma bien barata ya tiene unos cigarros valen así ¿eh? ya no sé más barata que unos cigarros es más barata que unos cigarros es más barata que unos cigarros es más barata que unos cigarros ¿aquel local es igual? también acá ¿es lo mismo o no? si es lo mismo es por atrevo es el mismo ¿ah? es lo mismo ah bueno pero también si quieren vestir a su papá ¿puedo pasar un poquito? si quieren vestir a su papá ya sea juvenil o muy buen vestir aquí tiene todo ¿ah? y para los más flacos ¿qué peso tiene? esta es 160 ¿160? ajá y aquella que tienes allá esta es más chica 150 150 pero manejas varias tallas varias tallas y varios tipos de tela vean vean a vestir que bonito está ¿verdad? ahora si que tiene un chingo ¿verdad? cuadrada, floreada, lisa ahora si que para vestir para deporte para juvenil para todo tienen para su papá para su papacito para sus hijos ¿qué peso tiene eso? 130 130 vean ¿y los chores? los chores hay de 100 pesos 100 pesos dice que para el gorro jajajaja vamos a preguntarle ¿quién me puede dar información a un teléfono? no ¿que teléfono tiene para que la gente se pueda comunicar y con quien? ah mira he hecho una tarjetita he hecho una tarjetita ya llevo varias ya me estoy poniendo cachetongue acá jajajaja ¿queotica se llama? sí ¿queotica? ¿desde 1990? desde 1990 ah mira y giovannis también también giovannis es de acá también espérame con el señor que dice en Ortega 33 30 67 83 95 que es el local de este ¿verdad? es el local de este ¿verdad? es el local de este ¿verdad? y el local de acá de las camisas de vestir es de acá giovannis 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 Cristian, usted es buen vendedor, que tengan buen día, gracias, dale en el canal de Alguien Pulido en YouTube, ahora, hasta luego, gracias, que chido está aquí, Alguien Pulido, bueno, gracias, que chido está aquí, seguimos, vamos para acá, vamos para este lado, Marca de Música de Orquesta, porque derecho de autor de música, miren, Palguien del Padre de Reloques también, vean, vean, bueno, no puede, hay mucha gente, luego llegaremos, amigos, Palguien del Papá, vamos a ver si encontramos de perfumes también, de perfumes, aquí en el maravilloso triánguiz, era 66 y me ganó, amigos, el monedero es de 10, era 10 pesos, el monedero de oferta es de 10, era 10 pesos, vamos a ver dónde llegamos, amigos, desde 50 baritos, más barato que en la huerta, vamos a poner una pausa, yo pienso, y ahorita continuamos, aquí hacemos, esta es la pausa, vienen para el Día del Padre, para el Día del Padre de perfumes, buenos días, ¿puedo grabar poquito? ¿puedo grabar poquito? para el Día del Padre, está todo encimado, ah, no se preocupe, pero, lo importante es que el Día del Padre, me pega el sol, para el Día del Papá, que la gente se dé cuenta que le pueden llevar un rico perfume, que huele rico en las noches, y todo el día, ¿a poco o no? bien, ¿de caballero? ¿qué puede que no puedo ofrecer de caballero? ¿de este lado? no, de caballero, el animal, ¿cuánto precio tienen? ese sale en 300 pesos, 300 pesos, llévenle a su papá, a su hijo, a su papacito, a quien quiera, un rico perfume salga al Padre, a su amante, ay, papá, bueno, también un santiaguis, porque sale de todo, pero a su amante también se puede hacer, ¿y también se vale? y para caballero también este es este, ¿cuál es? el Acuadeguillo, ¿el Acuadeguillo qué peso tiene? ¿cuánto cuesta? 3.80, 3.80, pero seguro es riquísimo, que se van a enamorar luego, luego no es más de verlo, se van a tener el orcito, ¿a poco no? sí, van a decir, ay, qué rico, eso, y otro de caballero que tenga por ahí, que está ligada, ay, güey, ¿ese de, ¿no es Chanel? sí, ¿qué peso tiene el Chanel? 600, ¿600? claro, hay de todo un poquito, para ponerlo en esta vida, ¿este? ¿es este? el niño, ¿qué peso tiene? 400, 400, y claro que también tiene para dama, pero, yo les voy a mostrar, y ustedes se encargan, amigas y amigos, de, de pedirle, porque hay de mucho, 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 ah, miren, me estaban en un teléfono, muchísima variedad, ahora sí que, para nosotros, para que nos quiten los horas, siete machos, ¿eh? aquí tiene el teléfono, es 3320-5157-9133-3197-9234, perfumería, ¿perdónde se llama? pero, perfumería es metro, metro, eso, este, en todo caso, para la gente que está viendo, también le pueden mandar a la república mexicana, sí, hacemos en Dios, a toda la república mexicana, también, eso, de perfumes y tocho, de todo, tenemos muchos toques a la venta, ¿y qué tipo de pago aceptan? transferencia, transferencia, depósito, efectivo, ¿el número de WhatsApp le pueden mandar un catálogo? o con el código QR que aparece ahí, ahí le mando directo al grupo de WhatsApp, ah, miren, y si no están de aquí el código QR, pueden mandar un WhatsApp antes, pidiendo información de los perfumes, ¿con quién tomó el gusto? Arely, muy saludable, señorita Arely, ¿a la señorita se me escondió ya? Montse, Montse y Arely, son muy geniales, son muy amables, a ustedes, esa persona siempre les va bien, sí, que tengan buen día, vas a ir en el canal, ya le han podido en YouTube ahora, ok, ya lo había visto, ya lo había visto, ya lo había visto, promovemos todo clase de comercio y turismo, muy bien, que tengan buen día, igualmente, increíble este lugar, el Tianguis de la 66 y Medrano, ay, ahora sí vengo sudando, amigos, ahora sí vengo sudando, pero a mí, a mí, amigos, este lugar es genial, se me hace genial a mí los tianguis, amigos, yo soy feliz ahí, este, grabando esta clase de, pues esta clase de videos, aquí no estoy aquí, a mí se me hace maravilloso, donde, donde realmente soy feliz, déjame doy la vuelta, para que ustedes vean, amigos, ahí tengo top negro, a ver, caminamos, 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 caminamos poquito, ya vamos caminando, gracias, y no podía faltar, miren, en este maravilloso lugar, de la hermosa señora, ya le hemos hecho varios videos, no nomás está aquí, en el tianguis de la 66, también la podemos encontrar, en Tonalá, en el, en el, en el tianguis artesanal, perdón, en el tonalteca, en el tonalteca, en el tianguis artesanal, y en el estacionamiento de la feria, ¿verdad? en el estacionamiento de la feria, ahí están, son bienvenidos, bolsas a 3% y a 50 pesos, 70, más barato que en la huerta, ¿verdad? miren, tiene mucha gente aquí, por algo será, porque es muy barato, eh, no tengan miedo, yo tampoco me peiné, miren, eh, que tengan buen día, es genial aquí, que tengan buen día, eh, gracias, vamos por acá, aquí es genial, vamos para este lado, bueno amigos, nos tiramos aquí, vamos para acá, 120 pesos, cualquier tenis, también te quería comentar, tengo aquí, no por nada, bueno amigos, creo que vamos a dar la vuelta ya, ya me cansé, bueno, bueno, a ver, déjame si podemos ver algo más, pues, eh, tener hermosas zapatillas, vean, eh, por algo es bien barato aquí, amigos, el tianguis de 66 y medrano, vean ustedes, zapatillas, vamos a ver si llegamos a otro lugarcito, eh, para acá, vean, para caballero, miren, papá, para allá del papá, llévenle al papá, véanlo al tianguis de 66, vean, vamos a mediano, ay, de dónde que no veo, dónde que no veo, allá, ya vale, vamos para allá, vamos para este lado, ¿verdad? 100 pesitos, para el diario del papá, ¿qué va a valer? para el papá, para el hijo, para lo que ustedes quieran, ¿verdad? para todo, para la manta, me dicen allá atrás, 100 pesitos, hay muchos católogos, ¿verdad? hay muchos católogos, ¿y allá, allá también lo mismo? a la máquina, eso sí, es vender grande, vean, qué bonita tienda, desde allá, miren, luego les vamos a dar, una necesidad a esa tienda, porque es gigantesca, ahí se ponen como 20 minutos, o más, desde 100 pesos, miren, ¿pueden venir a la calle, la 66? la 66, o García Diego, el doctor García Diego, ¿no? la 138, tiene muchísima variedad, pero vamos a mostrarle aquí, que aquí tiene, aquí tiene lo demás, vean, 100 pesitos, 100 pesitos, 100 pesitos, fíjese que, vale igual todo, eh, pero aquí, pero, 130 es la más grande, es la más grande, fíjese que es así, pero hay muchísimos modelos, ¿verdad? 130, allá va a variar los precios, allá va a variar los precios, pero es gigantesco, vamos a darle por aquí, este, me pueden dar tarjeta, un número telefónico, para que la gente le pueda pedir, es que allá se ocupan más tiempo, se fijan con unos 20 minutos, ¿verdad? claro, híjole, puro fabricante, eso, miren, galleras polo, dama y caballero, miren, aquí tiene, galleras polo, caballero, teléfono, 33, 37, 79, 09, 30, y se lo dije mal, allá se los corrijo, amigos, también van a la República Mexicana, a donde quiera, a donde quiera, eso es todo, internacional, no, nada, gracias, pero aquí la República Mexicana, eso, ¿qué tipo de pago acepta, transferencia o depósito? transferencia, este, aquí les puede mandar, en un bonito catálogo, de todas las existencias, que tienen en este número, sí, pero, no, que se tiene bien mucho, nomás me voy a dar una pasadita, para que vean, lo que es que tiene esta tienda, ándale, pero, miren, amigas, más una pasadita, para que vean, lo que tiene aquí, y como están los maniquís, y como están las piezas de, las prendas, ahora sí que está bien chido, aquí, traigan a su papá aquí, traigan a su novio, a su papá, a su hijo, para que quieran traer, ¿verdad? Bueno, vámonos para allá, vamos para acá, este, ¿con quién tuvo el gusto? ¿con quién tuvo el gusto? Juan Carlos Ramírez, señor Juan Carlos Ramírez, o Carlos Ramírez, no, me dará permiso de grabar, este bonito local, que está bien, para verte bien bonito, allá está con maniquís, se ve bien diferente, allá creo que, si yo me pongo una, creo que se me ve guapo, ¿ya? Bien peinado, como este, estamos igual, somos parientes, ¿por qué no? Un buradito, la cabellera, perdimos la cabellera, por apostarle a la de Guadalajara, ¿eh? Que tengan buen día, ¿eh? Ay, qué chido, está aquí, la verdad, ay, amigos, qué chido, la verdad, es un ambiente, la gente es muy trabajadora, se viene de cuando está puesta, vamos a ver si ya terminamos este video, ¿o dónde llegamos? ¿por qué hay música? ¡Corre! Hay música, nos vamos a tomar el derecho de otro, amigos, ¡Corre, corre, corre, como dicen, vuelo, vuelo, me acelero, caramba, ¿dónde está este lado? Vamos para acá, hasta para su bebé, miren, qué bonitos cambios aquí hay, la verdad, amigos, que de $155 pesos, $150, no más vengan, y ustedes pueden ver, ropa muy barata aquí, vean, la verdad que sí, ahí, dejamos, ¿deje de guardar la tarjeta? Ay, estoy cansado, pillamos los $90 pesitos, amigos, y aparte, ropa barata, buen día, qué chido está aquí, bien barato, ¿verdad? aquí también pueden encontrar ropa, prendas, artesanías, ¿ya? bordadas, ¿ya? Hechas a mano, hechas a mano, vean, bueno, que tenga buen día, luego llegamos, vamos para acá, que chido está aquí, para que se venga también, aquí de todo, zapatillas para dama, vean, 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 zapatillas para dama, luego llegaremos y le hacemos un video completo, porque ya tenemos la pila bien caliente, la cámara, pues, amigos, recuerden que después de venir este buen rato grabando, pues, se distorsiona el video, o se me dañan los archivos, se va a dar cien pesquitos, se va de remate, se va de oferta, de cuchillo, se va a dar cien, cuchillo de moda, cuchillo de remate, de noventa y cinco pesos, para el día del padre, ochenta varos, para su papá, para su hijo, para lo que quieran, ay, ya me cansé de ver así, y perfumes, para el día del padre, eh, adiós, bueno, amigos, bueno, vamos a darle la vuelta, amigos, o no, bueno, amigos, bueno, amigos, espero que haya sido un saludo de este video, aquí en el Tiengui del 66 en Medagano, este día, creo que estamos a, al 9 de junio del año 2022, donde podremos encontrar más de 1200 fabricantes, y la oportunidad de negocio y emprendimiento, amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, y tocar la campanita, para que este canal siga creciendo, nos vemos, adiós, vamos, vamos, vamos para allá, y, bueno, nos traemos, amigos, para el niño, y la niña, y la niña, y la niña, y la niña, si hay para el niño, traemos la de medio de boca, no, tampoco,